¡Hola, mi rosa! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro show de hoy. Yo soy Connie Schulte. Y yo soy Mary de los Ríos y hoy les traemos un show que viene con todo porque tenemos un Descontrol VIP. Así es, muchísimos artistas y no se lo pierdan porque Descontrol... ¡Comenza ya! Arrasando con todo comienza Descontrol VIP para hacerlos pasar una hora súper entretenida. ¡Hola a todos en casita desde Jungle Island! Hoy tenemos una variedad de artistas que ni te lo vas a poder creer. Nos visitan para poner a todos a bailar Arrolladora Banda El Limón. ¡Niejo y Dálmata! Voz de mando. Ejemplares de belleza en exceso de inteligencia. Además, al ritmo de Isabela. Pasó mil noches sin ti, brindando en mi soledad. Desde que no estás aquí, desde el otro se acaba. Entrevistas divertidas, coreografía y el círculo descontrolado. Prepárate para una hora VIP porque Descontrol comienza ya. Y nosotros hoy estamos más felices que nunca porque nuestro descontrol VIP se viste de lujo con tremendos artistas. Claro que sí, los artistas están buenísimos, por eso se llama VIP. Además que los bailarines están más prendidos que nunca, ¿verdad muchachos? Para disfrutar de este tremendo círculo descontrolado, Connie. Además, no se pueden perder a las guapísimas Lisa y Darian. Además, como siempre, el Padme Joe, ¿cómo estás? Súper feliz y aquí descontroladamente contento. Y más feliz con esta chica descontrol, mira para allá. Bueno, ¿están todos aquí? ¿Ya listos para el show de VIP? Ok, vámonos con Connie, vale. Y hablando de buenísima música, de que la vamos a pasar bien y de que las chicas están sexy, ¿por qué mejor no dejamos que seas tú, papi y yo, quien comience esta fiesta? Y vamos a empezar este show VIP con la arrolladora, banda El Limón. Tú dirás cuánto tengo que desembolsar para ser el dueño del lunar que te adorna a un lado de tu boca. Tú dirás, tengo mucho amor para gastar, contigo lo quiero derrochar hasta quedarme en pancarrota. Véndeme esos ojos de color café, yo te ofrezco una luna de miel y en un parco pétalos de rosas. Véndeme todo tu cariño de una vez, porque como debes de saber, no todo con ganas de comprar. ¿Cuánto me cuesta tu amor? Dime cuál es su valor. Si vale un millón de besos, yo te ofrezco más que eso, que de besos tengo lleno el corazón. ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión. Aunque no tenga dinero, tú sabes cuánto te quiero. Yo te pagaré al contado, cuando estés en mi colchón. Véndeme esos ojos de color café, yo te ofrezco una luna de miel. Y en un parco pétalos de rosas. Véndeme todo tu cariño de una vez, porque como debes de saber, no todo con ganas de comprar. ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión. Aunque no tenga dinero, tú sabes cuánto te quiero. Yo te pagaré al contado, cuando estés en mi colchón. Y la fiesta en este test con Troll VIP no para. Y para muestra, un botón. Así que recibamos con un fuerte aplauso al espectacular Voz de Mando. ¡Aplausos! 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 Voz de Mando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ropa personalizada. De ilustres diseñadores. Para lucir sorprendentes. Destracar entre la gente. Con sus caritas perfectas. Y sus cuerpos contundentes. Recorren el mundo entero En aviones y en cruceros Viviendo al tope la vida Gastan siempre sin medida Pudientes y poderosas Se divierten día con día Y quiero que le den un aplauso Bien fuerte a este grupasazo Voz de mando que está aquí con nosotros En Descontrol VIP, bienvenidos Muchas gracias, muchas gracias Bienvenido Jorge, bienvenido Miguel Bienvenidos muchachos, miren nada más que bonitos están Sus outfits, ¿quién los diseña a ustedes? No, no, bueno, pues nos ponen Este se diseñó en Los Ángeles, California Pero Pink Horse es por ahí Ah, está muy padre Ustedes que siempre andan hablando de ropa de marca Y nosotros que aquí andamos todos bichis Están muy blancos muchachos Quítate esa camisa para que sea solida un poquito La verdad que sí, está muy rico el solcito por acá Oye, está muy buena esa canción, chicas Las niñas pudientes y peligrosas, me gusta Y poderosas las muchachas Pero también peligrosas, no, no, sí Bastante peligrosas Oye, tú cantas, tú compones Y juntos han pegado con madre ¿Qué se siente tener tanto éxito como ustedes? Lo tienen en tan poquito tiempo No, pues es una bendición La verdad que en poquito tiempo En dos años que tiene el grupo Este, se han hecho bastantes cosas Sí, la verdad que están pegando por todos lados Pues esperamos que tenga el mismo éxito Que han tenido todos los demás Y este, dime qué más está en este disco Que nos están promoviendo ahora Pues viene una canción que ha sonado bastante también Está algo violenta Se llama Mente en Blanco Y la gente la ha apoyado bastante bien Perfecto Bueno, muchísimas gracias por estar aquí Este es nuestro show VIP Ahora vamos con Mary Y aquí sí que se prendió este descontrol VIP con Boomer ¿Verdad Boomer? Así que no se muevan porque al regresar Tenemos la coreografía Y la arrolladora banda El Limón No te muevas Y no te muevas porque esta hora VIP apenas comienza Cuando regresemos tendremos una super coreografía Al ritmo de Bon Bon de Pitbull Además sigue más de arrolladora banda El Limón Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marcó Todo esto y mucho más en tu programa favorito ¡Descontrol! Y continúe esta super fiesta VIP Paseándonos, bailando, disfrutando ¿Cómo estás tú, Mary? Pues yo estoy super feliz Pasándola de lujo con todos estos artistazos Pero ¿sabes qué? Tengo curiosidad de ver ¿Qué nos tienen las chicas descontrol? Pues Mary, te traigo este sol Que de verdad que está ardiente Pero ahora está a poner más caliente Descontrol Por la coreografía de Leo Boom Boom de Pitbull La coreografía Pitbull Bon Bon ¡Mammy, maman, maman! ¡Mammy, maman! ¡Mammy, mammy! Ti va a... ¡Mammy, mammy! Mami, yo, mira que tú estás rica. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale goza rica. Bum, 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 trae tu amida. Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale goza rica. Mami, 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 oh, mira que tú estás rica. ¡Gracias! 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 Oye, qué buena esa coreografía, esas chicas estuvieron excelentes, pero ahora vámonos con la arrolladora, banda El Limón. ¡Gracias! Eres tú la niña que siempre soñaba, por verte feliz cualquier cosa yo haría, vivo plenamente de ti enamorada. Tienes la fragancia de las flores del jardín, todas las mañanas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón, más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi camino, niña de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los ríos, hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, quiero decirte que desde que apareciste despertaste mi ilusión, niña de mi corazón. Tienes la fragancia de las flores del jardín, todas las mañanas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón, más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi camino, niña de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los ríos, hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, quiero decirte que desde que apareciste despertaste mi ilusión, niña de mi corazón. Y quiero que le den un aplauso bien, bien grande para la arrolladora Bande Limón de Don René Camacho, bienvenidos. Gracias, gracias, es un placer estar aquí con ustedes y vamos a divertirnos un rato. Claro que sí, bueno, con más de 40 años de trayectoria, ¿cómo le hacen para verse tan jóvenes? La cirugía, la cirugía, la cirugía. Por eso están las cirugías, mi amor. Para mí que se mantienen del alcohol. Aparte de eso, los mexicanos somos tequileros. Eso sí, somos tequileros, arriba el tequila. ¿Cómo le hacen a ustedes que apenas está saliendo una canción de la lista de popularidad y ya está otra? Ustedes como que siempre vienen de a dos, ¿les gusta tener de a dos? Las canciones son muy interesantes, el trabajo que se hace un disco es muy intenso durante un año para que las canciones precisamente funcionen. Tenemos de a dos canciones, ¿tú te referías a las dos canciones o a las dos mujeres? A las dos canciones, a las mujeres, ¿qué tal las mujeres? De una, de dos, de tres. No va bien, no va bien por ese lado, pero... Pero, este... Que sea mayorcita. ¿Que sea mayorcita? Sí, sí. ¿Como de cuánto? Para que sepan, aquí las pan... Dice don René que tocan dos de a quince. A mí me tocan de a treinta. A mí me tocan de a treinta, pero... No, a mí me tocan de a cuatro. Dos de a quince, le tocan de a cuatro. ¡Ay, míralo! Bueno, muchachos, pues ¿saben qué? Hoy venimos todos de rojo, ¿cómo me han dicho? El rojo... El rojo es bueno, es pasión. El de rojo, qué bonito. Es vida, pero ¿saben qué? Yo tengo muy poquita ropa y ustedes tienen mucha rosa. Estaban diciendo ahorita en internet que por qué... Aquí ni cuelamos, ya llegó... ¡Oh, sí! Venga, 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 venga. No, es que traemos aquí ni cuelarito. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Y con un... Ven, ven, ven. Vengate, vengate. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Un, dos, tres, cuatro. Y así nos vamos con Mary. Mira lo que está pasando acá, Mary. Y no tienes envidia. Y si les parece que este pachangón está bueno, entonces no se muevan porque al regresar tenemos mi segmento favorito, el círculo descontrolado. El calor sí que se está haciendo sentir en este descontrol VIP. Y la pachanga se prenderá mucho más con nuestro círculo descontrolado, al ritmo de Wisin y Yandel. Nuestros bailarines descontrolados demostrarán una vez más por qué son los mejores. Aquí seguimos con todo lo que te gusta. En el programa más movido de la televisión, descontrol. Ya, y seguimos aquí en descontrol VIP. Y yo sigo muy feliz con estas chicas preciosas. Pero vamos a ver qué nos tiene Connie y Mary. ¿Tiene algo que les guste? Ay, papi y yo, te traemos nada más y nada menos que muchísima diversión con el círculo descontrolado. Así es, este círculo está buenísimo porque tenemos a Lisa con sus 10 participantes. Y además se trae a Ana con 10 bailarines buenísimos que van a estar rodando todo para ganar. Así es Connie, cada uno deberá cambiar al escuchar este sonido. Así que no perdamos más tiempo y el círculo descontrolado comienza ya. ¡Anda! Círculo descontrolado. Wisin y Yandel. Zum, zum. Rompiendo caderas. Wisin y Yandel. ¡Wisin yandel! Planqueras. No, paquero. Pauero. Se mantiene el gallardo, ruido al tráfico. Donde quiera que se mete, se le queda mirando. Su cara de fiera tiene algo magico. Acerrando, que sabe que yo la estoy chequeando. Pauido caderas. Ella mató La cosa está buena Bailando en el club Hay tímida Entre tú y yo Perdiendo el temor Están temblando porque Llegó el magnate Fuma, licor, fresas con chocolate Media solución nerviosa, roja como tomate Estoy franqueando Pa' que me mate Me puede dar un arrebato Ella anda con un flow terrible, mira sus zapatos Perfecto, mami Estoy bajo tu mandato Quieres que me quiten la ropa De inmediato Princesa se le complace No lo dejes para mañana Lo que pase, que pase Pase, 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 que pase Si quieres saber el desenlace Cáigale a la base Copiendo caderas Ella mató La cosa está buena Bailando en el club Hay tímida Entre tú y yo Perdiendo el temor Copiendo caderas Ella mató La cosa está buena La cosa está buena Bailando en el club Hay química Entre tú y yo Perdiendo el temor Me lo juro Mami que yo me atrevo Si soy un trago me bebo Como Chris Angel me elevo De besos de vuelo te conmuevo Van el muerto y millo se siente como el nuevo Te acabo de dar una beca Ella me calma la seca Mi achueca rápido peca Movimientos extraños Cuarenta muecas Enciérrate conmigo en la biblioteca Me quemo Dale mami, coge los reyes Empezó el combate La chula con el supremo Tú me estás mirando Mari, yo a nada le trevo Ha comenzado el entrenamiento De deportes extremos Se mantiene el gallardo Rumbo al tráfico Donde quiera que se mete Se le quedan mirando Su cara de fiera Tiene algo magico Hace rato que sabe que yo la estoy chequeando Viendo caderas Que ella mató La voz está buena Bailando en el club Hay que imitar Entre tú y yo Perdiendo el temor Me encantan sus historietas Solo el número uno W. Yandel Víctor Ignasi Daini Ustedes nunca van a trabajar En estos niveles Apunta la trama a la herencia W. Kuhn Yandel El regreso Fue el placer El verdadero Y seguimos mi gente Con la pachanga Pero vamos a seguir sudando Vamos a seguir bailando Y aquí le presento Una cantante Muy bella y preciosa Isabela Haga de mí padecer ¿Por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer Sin recta voz me lo has dicho ¡Y quiero pa' California, compa! ¿A qué quiero la vida Si no tengo tu cariño? De cantina Mi soledad Mi soledad Desde que no estás aquí Mi temeroso se acaba Compadecete de mí Que estoy borrecha de amor Y mi pobre corazón Estar sin ti Y ya no aguanta Con botellas de remy marci Y una que otra de vulcanas Música Pasó mil noches Pasó mil noches sin ti Grinando en mi soledad Desde que no estás aquí Mientras veloz no se acaba Compadecete de mí Que estoy borracha de amor Y mi pobre corazón Estar sin ti Y ya no aguanta Y un fuerte aplauso para Isabela Una duranguense de corazón Que llega con todo Con este tema Borracha de amor Bienvenida a Descontrol VIP Bien descontrolada Vengo más descontrolada Que nunca comando Ay, ya veo que estás Descontrolada y borracha Y borracha de amor Y tengo tantas cosas Que contarte hoy Ay, ya veo Porque tengo una curiosidad Tengo entendido que tu padre Fue el que te impulsó A ser cantante Te descubrió Y ahora con esta nueva Producción discográfica Hay que hacer el amor ¿Qué piensa de él? Sí Yo creo que me va a regañar Por el título Del nuevo material discográfico Pero no Él siempre bien contento Como tú lo comentas Él fue uno de los primeros Que me apoyaba Hacer mis fininos En los concursos En eventos culturales Y siempre Pues me ha estado apoyando Y especialmente Le va a gustar este disco Porque viene un tema De su autoría Se llama Vete al diablo También, no creas Estaba pensando un poco Más Yo creo que estaban Dechongándose Mi mamá y mi papá Estaban complejas Y entre Vete al diablo Y hay que hacer el amor Yo le voy a preguntar A Connie ¿Qué está haciendo ella? Gracias, Isabela Gracias Hay que hacer el amor Fiesta, fiesta También, fiesta súper prendida No se lo vayan Porque regresamos Con Ñejo y Dálmata Aquí en Descontrol Aquí la fiesta Sigue súper animada Ya sabes que cuando termine El show Puedes ir a Telemundo.com Busca Descontrol Y opina ¿Qué círculo descontrolado Te gustó más? Cuando regresemos Ñejo y Dálmata Tomarán Descontrol Al ritmo de No necesito Grandes invitados Música increíble Y los mejores bailarines ¿Qué más quieres? Todo está aquí En Descontrol Muchísimas gracias Chicas Estamos aquí Mezclando la música Con el Papi Joe DJ ¿Puedes la música? Yeah, we know Bueno Pues a continuación Vamos a ver A Ñejo y Dálmata No necesito Que tú me digas Que me quieres Que me adoras Ni que estés conmigo Las 24 horas Solo quiero que sepas Que cuando tú te sientas sola No necesito Que tú me digas Que me quieres Que me adoras Ni que estés conmigo Las 24 horas Solo quiero que sepas Que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti, y, y, sigo esperando por ti, y, por ti, esperando que vuelva pa' poder besarte, tocarte en tu cuate y ponerte ya que ya, sigo esperando por ti. Hace tiempo que no se lo pongo, pero cuando me llama, montamos el parizongo, la otra nena se lo expongo, y rápido se pone mongo, contigo es diferente será que estamos en el fondo, no tengo universidad ni estudio, pero me busco los fondos más cuando la ligue en el estudio, ella dice que no quiere compromiso, pero que me despreocupe que yo soy el que le da contrapiso, en verdad que el último que se lo hizo con el novio se lo quería meter, pero ella no quiso, él prefiere que se lo ponga mejor de cuando en vez está en tu tiempo junto, y pelear 30 días al mejor. No necesito que tú me digas que me quieres que me adora, ni que te conmigo en las 24 horas, solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola. No necesito que tú me digas que me quieres que me adora, ni que te conmigo en las 24 horas, solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola. Sigo esperando. Sigo esperando por fin, y, y, y. Sigo esperando por fin, y, y, y. El Ñejo y el Hex Filo, ya tú sabes Steven, bro Flow Music Sí señores, un aplauso bien fuerte Para nuestros invitados VIP como este Descontrol Totalmente VIP, Ñejo Y Dálmata, bienvenidos A Descontrol Gracias, 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 bien contentos De estar aquí nuevamente, ya habíamos estado Hace como dos o tres años, estamos aquí Porque lo bueno siempre regresa A Descontrol Y cuéntame Dálmata, ¿por qué Dálmata? Tengo mucha curiosidad, porque no veo las manchitas En ninguna parte Un día como hoy así, hace un poquito frío, pero hacía mucho sol Cuando yo era pequeñita, entonces Cogí un montón de sol, estuve todo el día bajo el sol Y me dieron manchitas en la piel No sé por qué, eso se llama paño Ay, qué curioso Y me empezaron a decir, dálmata, dálmata Y aquí tenemos a Ñejo, que también le damos la bienvenida a Descontrol Gracias De quien nos sentimos muy orgullosos Porque para los que no saben Es un ejemplo para la juventud ¿Quieres contarlo tú? No, cuéntalo tú Lo cuento yo Pues hace muchos años Ñejo lamentablemente cayó en el oscuro mundo de las drogas Y voluntariamente le pidió a su hermano que lo llevara a un centro de rehabilitación Y a partir de ese momento cambió su vida y ahora podemos disfrutar de Ñejo y Dálmata Qué orgullo, de verdad Te felicito, no todo el mundo hace eso Son un talento, pero con todo Quiero decirle a los chamaquitos que en un momento dado pensé que no iba a poder salir Y no, no puede pensarlo así Echen para adelante, tienen que estudiar este mundo para adelante Que ya está medio fastidiado Y para adelante seguimos echando No solamente con todos esos temas que desbordan Sino con todos los que nos tiene Connie Connie Y continuamos aquí en nuestra fiesta VIP Estoy con Boomer en Jungle Island Y ustedes no se me vayan porque regresamos con más y con la arrolladora banda El Limón Ayúdame Boomer Y desde Jungle Island seguimos con nuestro super reventón No toques tu control porque arrolladora banda El Limón llega para ponernos a todos a bailar En cada palabra, en cada sentimiento No te pierdas un final super VIP solo en Descontrol Y para terminar nuestro show descontroladamente tenemos Para cerrar con broche de oro a la arrolladora banda El Limón Ay algo en tu mirada Que me llena de calma Que me incita a amarte Y a entregarte mi alma Ay algo en tu sonrisa Que me grita y me enciende Que te llene de caricias Y en ti quiera perderme Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces que el sol brille con fuerza en días malos Siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida Que ya no estará vacía Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo como sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo Este amor ha ido creciendo como tú no te imaginas Este amor es algo eterno En cada palabra, en cada sentimiento En cada recuerdo y en todos mis deseos Siempre estás tú Siempre estás tú En mis días buenos, en miles de ilusiones En todos mis sueños y en todas mis canciones Siempre estás tú 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 Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces que el sol brille con fuerza en días malos Siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida Que ya no estará vacía Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo con sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo Ese amor ha ido creciendo como tú no te imaginas Ese amor es algo eterno En cada palabra, en cada sentimiento En cada recuerdo, en todos mis deseos Siempre estás tú Siempre estás tú En mis días buenos, en miles de ilusiones En todos mis sueños y en todas mis creaciones Siempre estás tú 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí ya sale ¡Ay, ay, ay, Connie! ¡Qué mejor manera de terminar nuestro show de hoy Que con este desmadre que montó la rodeadora Banda Limón! ¡Esta palabra me gustó! ¡Te gustó! ¡Esta desmadre que tenemos aquí! ¡Ja! Es que así son ellos donde es que ya que se paran Prendan a todititos Y ¿saben qué? Gracias a ellos Y a todos los artistas VIP que estuvieron con nosotros en el show Así nosotros nos estamos despidiendo ¡Adiós a las chicas Lisa! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Y Jayana! ¡Gracias! Y ustedes pueden seguir disfrutando de todos nuestros artistas a través de la galería de fotos en Telemundo.com Y nos pueden seguir también por Facebook y Twitter Así es, pero no me quiero despedir sin agradecer a nuestro papi Joe Y a nuestra bellísima diseñadora Tania Quintero que cada día nos pone más hermosa ¡Gracias! ¡Mua! ¡Gracias muchachos! Así decimos nosotros ¡Adiós! ¡Bailando! Yo soy Connie Schulte Y yo me he ido a los ríos Y esto es... ¡Descontrol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!